te doy a grabar no hay anuncio, pero toma para ti que joder vale ya esta tomad por culo dejadme solo tenemos la doble cara la gente diciendo provecho y pirulés diciendo puerco ay se ha dado uff y 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 hasta previo aviso